¡Suscríbete! 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 Todos la llamamos La Grande por llenar sus conciertos y regalarnos momentos inolvidables. Con ustedes, Paulina Taballo, La Grande del Ecuador. La Grande del Ecuador Elwinera Tres un desierto El Centro Acc captivity Alcá Els o ¡Viva! ¡Abrá! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos! ¡Oréjala en platito! ¡Abrá! 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 ¡A ver las palmas, palmas arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Con qué mal albaros mi pecho! ¡Abrá! 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 ¡Morena! ¡Vámonos, palmas! ¡Abrá! ¡No sé que de ti me aleje! ¡Abrá! 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 ¡Qué lindo! ¡Abrá! ¡Abrá! ¡Y entre lágrimas de sed! ¡Abrá! 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 Contigo ni sin ti Nuestra voz Pásaré esta vida aquí en el mar Morena Palmas, palmas, me suelto Contigo porque me matas allá y allá y allá Así se canta nuestra voz Y sin ti porque me muero Morena Morena Y sin ti porque me muero Gracias por apoyar al talento ecuatoriano ¡Viva Ecuador! 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 Y para Don Wilson que está en el bar, muchísimas, directamente de Ecuador por si acaso, ¡Ecuatorianos! ¡Eso! ¡Vámonos, duermas! ¡Vaile, baile! ¡Eso es! ¡Eso es Ecuador! ¡Las duermas, las duermas ahora! Una palomita en mi ló, una palomita en mi ló, y sos unidito en mi ló, y sos unidito en mi ló, y sos unidito en mi ló, ¡Arriba la paloma! ¡Esa palomita con mi impresión! ¡Eso! Vino un palomita en mi ló, y sos unidito 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 en mi ló, y sos Ay, mi palomita, ¿dónde gorda? Tiene su piquito trigo, lenta Ay, mi palomita, ¿dónde gorda? Tiene su piquito trigo Le da la mamá, suena, suena, suena Ay, mi palomita, ¿dónde gorda? ¿Cómo está de triste la verdad? ¿Cómo está de triste la verdad? La bruma no se asoma en el sol Así está mi vida, déjame el amor Así está mi mecha, llora el amor Así está mi vida, déjame el amor Así está mi mecha, llora el amor ¡Vamos a ver la palomita! ¡Qué sueño, qué sueño! ¡Qué sueño, qué sueño! ¡A ver, está lindo! ¡Muchas gracias, qué lindo son! ¿Cómo está de triste la verdad? ¿Qué sueño, qué sueño, qué sueño? La bruma no se asoma en el sol Así está mi mecha, llora el amor 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 ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Vamos a cantar Ódiame tu propiedad, yo te lo pido Ustedes, vamos Ódia, quiero más de indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Ódia, quiero más de indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias, que me amaste mi viejo y me hiciste Pero ten presente, que tan solo se odia lo que vio Pero ten presente, de acuerdo a tu experiencia Que tan solo se odia lo que vio ¡Salud a la noche! ¡Con fuerza vamos a cantar! El día que me ocurrides, alma mía Yo sé que existirás ¡Vamos! ¡Alguien, yo no existe y olvidar! Mi vida, la danía, se arranca Mi vida, la danía, se arranca Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde, no hay nadie que tal vez te duró No hay nadie que tal vez te duró Fuiste tú todo mi ser Mi amor, todo te entregué Y el amor que te profesó es el Ahora vamos a cantar todo ¡Que más cómic yo se escuche así! ¡Vamos! ¡O pues out for La danía, se arranca Con coração ¡Vamos! ¡L terrorismo en la casualidad ¡Vamos! ¡ purso al corazón ¡Vamos! Con esfuerza vamos ¡Vamos! 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 Con fuerza vamos La nossa la pasión ¡Muchas gracias, qué hermosos son! ¡Baila, cositas! ¡Es, es, es! ¡Ay, bien! ¡Baila, baila! Y decimos, ¡Viva Ecuador! ¡Ahora! ¡Es, es, eso! ¡Vamos acá! ¡Ay, cuando vengo, no más vengo! ¡Ay, cuando vengo, no más vengo! ¡Ay, eso! ¡Ay, eso! ¡Ay, eso! ¡Rampa lo que tengo en tu guía! ¡No lo muerto! ¡Es, es, es! ¡Es, es! ¡Es, es! ¡A ver! ¡Ay, adelante en mi corazón! ¡Ay, adelante en mi corazón! ¡Ay, qué es lo único que tengo! ¡Ay, qué es lo único que tengo! ¡Uy, allá! ¡Esa! ¡Sáquenlo y luego! ¡Ay, eso! ¡Ah, eso! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ay, cuando era chiquitino! ¡Ay, cuando era chiquitino! ¡Ay, cuando era chiquitino! Ay, todos me querían besar, ay, mujer Vamos arriba, vamos arriba, eso, eso Ahora que ya estoy grandecita, ahora que ya estoy grandecita Ya me pidiendo que rentar, ya me pidiendo que rentar Ay, mujer, eso Eso, eso, eso O sea, eso Eso Y las palmitas en cuatro días Ay, chulla corazón que tengo, ay, chulla corazón que tengo Eso me lo quieres quitar, eso me lo quieres quitar Ay, tú Vamos arriba, arriba Ay, cuando vengo no más vengo, ay, cuando vengo no Con ustedes, allá Para que me conozco la mano, me siento, ay, trajada Ay, trajada Eso es, eso Y decimos que vive el jugador Alegría Eso vamos los pueblos Ay, alante mi corazón Ay, alante mi corazón Ay, que es lo único que tengo Ay, que es lo único que tengo en tu vida Eso Ay, cuando vengo, no más tengo Ay, cuando vengo, no más tengo Ay, asa Te voy a cubrir Ay, asa Te digo, ay, que hermoso son Viva color Esta es nuestra luz Esta es nuestra luz Yo vivía triste Sumida entre sombras Sin pensar siquiera Que existe la unida Fuerza más Pero me ha dejado A ese momento Al baile que tengo Me nace un dolor Pero me ha llegado A mí este momento A la edad que tengo Me nace el amor Y en su mirada Los nervios del sol Y en su inca boca Un lindo cambio Tienen su mirada Tienen su mirada Tienen su boquita Tienen lo que nadie Tienen su mirada Tienen su mirada Tienen su mirada Tienen su mirada Y yo beso sus labios tan borrosa y linda que Dios la veré y linda Cada día que pasa para ahora un minuto Yo siento que te amo y te amo mucho más No hay distancia en mi tiempo, mi santo en mi contempo Los mujeres amamos, que invito, que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Te amo con sinceridad Más que mi vida te amo Por eso es que en el mundo no habrá Nadie ni nadie Que impida que me diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo no habrá Nadie ni nadie Que impida que te diga Te quiero, les quiero Parece mentira Que no pueda verte Si eres alma mía Si eres feliz Ustedes Parece mentira Que no estés contigo Si juraste amarme Si tanto te quise Si tanto te quise Parece mentira Parece mentira Que hoy viva Que hoy viva sufriendo Lo que primero ¿Vas a mi amor? ¿Vas a mi amor? Esa Ay, olvidar lo que se quiere Ay, olvidar lo que se quiere Ay, no se puede, ay, no se puede Espera, que viva el corazón Ay, algún día entre sollozos Ay, algún día entre sollozos Y entre lágrimas de amor Y entre lágrimas de amor Ay, claro, un día entre sollozos Eso A ver, saludemos Salud, 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 salud Eso Salud, gracias Ay, no se puede Ay, olvidar lo que se quiere Ay, no se puede Ay, no se puede Vamos, vamos Eso, eso, eso Ven, ese amor Vendrás a mí pidiendo amor Vendrás a mí Ay, algún día entre sollozos Ay, algún día entre sollozos Ay, cuando ya no exista yo Eso Ese, 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 ese buen sitio Dándonos todos Y eso Alegría Y las palmitas arriba Eso, 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 eso Feliz 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 Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Feliz en sentirme Feliz en que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Anemo que me ames Y por lo que me sigas Quererte es mi delirio Y amarte es mi ilusión Anemo que me ames Y por lo que me sigas Quererte es mi delirio Y amarte es mi ilusión ¡Arriba la clama! ¡Abra! ¡Fuerza, va! Y cuando la ruta La mente ya está jugando Y fuera para siempre Tienes un beso Vendés y tenés suerte Al sentirme amada Y pasa en la vida Vendés y tenés suerte Al sentirme amada Y pasa en la vida Vendés y tenés suerte ¡Fuerza, va! 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 Comprende que eres mi vida, que yo de ti no me olvido En mi camino despido, tú has sido mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo, por haberte conocido Siento pena porque ahora, ya no me miran tus ojos Siento pena porque ahora, ya no me miran tus ojos Que ya en el tiempo me encuentro, la bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo, cobijado con el mío Y ya no sigas resquebrando el cristal de mis amores Tres motivos para amarte, tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura y que sin ti yo te muero Tu belleza, tu ternura y que sin ti yo me muero Esa roja, esa roja, esa roja, esa roja Esa roja, esa religión Como te conocí, perdí mi corazón, perdí mi ilusión, te amé como nunca me, te amé como nunca me. Deciste tú creer que me querías a mí, pero en tu interior había malas, había malas. Y ya no me engañes más, por favor, y ya no me engañes más, por favor. Si otras ya se burlaron de ti, por Dios, no te burles de mí. Y ya no me engañes más, por favor, y ya no me engañes más, por favor. Si otras ya se burlaron de ti, por Dios, no te burles de mí. Por Dios, no te burles de mí. Y ya no me engañes más, por favor, y ya no me engañes más. Estoy muy triste, tengo una pena, estoy muy triste. De no besarte, de no tenerte, entre mis brazos, qué cruel. Que cruel condena, que cruel condena, ver tu retrato en el puertito, donde mis manos te acariciaban. Hasta en mis sueños veo tu imagen, oigo tu voz, pero despierto, y tú no es tu espada. Por eso quiero, en la cantina, matar mis penas, matar mis penas. Por eso quiero, en la cantina, matar mis penas, matarme en Dios. Salud, 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 de reina, salud. Gracias, gracias, gracias. Muy amable, muchas gracias. Gracias de corazón. Salud, 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 salud. Salud, 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 Porque vengo, voy a amarte A ver el trono, vamos a ver el trono, vamos Con fuerza Y eso Nunca, pero nunca Me abandonaste a vivir Esa es la forma Nunca, pero nunca Me abandonaste a vivir Las palmitas, adiós Eso, tí Eso, eso Vamos, vamos a cantar todo Y lloro por quererte Por amarte y por descanso Eso, una vez más Y lloro por quererte Vamos Por amarte y por descanso A ver ese trono, vamos Por amarte y por descanso Que viva el trono Que viva el trono Que viva el trono Eso Y eso Ese trono Que viva el trono Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte A ver el tono con fuerza Ay, cariño Ay, sí Nunca, pero nunca Me abandone esta vida Nunca, pero nunca Me abandone esta vida A ver las palmitas, arriba, arriba, vamos Suenan y nos llérense y arriba las puertas Eso, eso, eso Esa 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 Viendo donde te vengas junto mi amorcito Cuéntame que te espero junto al arbolito Vamos a cantar A aquel arbolito Tu nombre está en mi Dios Tu nombre es en mi Dios Tu nombre es en mi Dios A aquel arbolito Con un texto escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Suena Eso Suena, 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 suena Eso es el amor Eso es el amor Nunca voy a llorar por ningún cariño Hoy como el arbolito Hoy lloro como un niño Vamos a cantar A aquel arbolito Soy de la escritura Tu nombre es en mi Dios Tu nombre es en mi Dios A aquel arbolito Con un texto escrito Tu nombre es en mi Dios 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 Saberás que estoy pensando en tu cariño Después de haberte amado Te di todo el cariño Dormido aquí en mis brazos te adoré Te di todo el cariño Te di todo el cariño Dormido aquí en mis brazos te adoré En cada lágrima se mueve nuestro amor ¡Eso! ¡Gracias! 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 Amor ¡Gracias! 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 Bien lo sabía que tu amor, que tus besos eran falsos y llenos de coquerecía. Cómo se cañó con cariño que fue tan pura y sincera, que siempre te brindó una pasión. Con la alegría de tu corazón, no quiero verte más, porque eres una razón en mi vida. Estoy segura que sin ti sería un engaño más. Estoy segura que sin ti sería muy feliz, porque tú estás para mí un engaño más. Estoy segura que sin ti sería muy feliz. Estoy segura que sin ti sería muy feliz. No quiero verte más, porque eres una razón para vivir. Ustedes, vamos. Estoy segura que sin ti sería muy feliz, porque tú estás para mí un engaño más. Estoy segura que sin ti sería muy feliz, porque tú estás para mí. A ver, vamos a cantar todos. Les vamos a escuchar. A todos, vamos. Viva Ecuador. ¡Viva Ecuador! Ven para amarte un poquito más Quiero tenerte toda la vida Ven para amarte un poquito más Quiero tenerte toda la vida Y si el destino logras separarme Solo te pido que me recuerdes Y si el destino logras separarme Solo te pido que me recuerdes ¡Eso! No te vayas más No me dejes sola No te vayas más No me dejes sola Siento aquí en mi pecho una honda herida Y es por tu cariño que se va a dormir Siento aquí en mi pecho una honda herida Y es por tu cariño que se va a dormir A las puertas arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el favor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el ruincito! ¡Suelva! 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 No te vayas más No te vayas más No me dejes sola No te vayas más No me dejes sola Siento aquí en mi pecho una honda herida Y es por tu cariño que se va a dormir Siento aquí en mi pecho una honda herida Y es por tu cariño que se va a dormir A ver las formas Arriba, 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 cuartoniano Soja la palma ¡Eso! 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 Tomando cerveza yo me emborra Que se escuche, que se escuche Y así chumarita te entregué, mi amor Tomando cerveza yo me emborra Y así chumarita te entregué, mi amor Esas cervecitas que me las comienes Fue el rumbo es culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las comienes Fue el rumbo es culpables de nuestro querer Y que viva el cuadro Rosa, 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 rosa Rosa, 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 rosa Música Elefrecito Suena las duermas Arriba, arriba, arriba Haz su mamacita aleluya rogar Que me desequipo para mí nomás Haz su mamacita aleluya rogar Que me desequipo para mí nomás Mañana pasado yo de aquí me iré Pero encargadito lo voy a dejar Mañana pasado yo de aquí me iré Pero encargadito lo voy a dejar Eso, eso, eso es Y que viva tu mamá Y que viva tu mamá Sabes lo que es amor Es un deseo En partes de verdad Y en partes de amor Lo que yo sé sentir cuando me vio Lo que yo sé expresar Cuando te canto Sabes lo que es dolor Un viejo amigo Eterno y espíralo De mis profundas Tejas Está lejos de mí Está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Cuando tú te alejas Está lejos de mí Está conmigo Y está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Es más cerca de mí Si está conmigo Que está conmigo Cuando tú te alejas ¡Gracias! 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 ¡Que se escuche la palmita! ¡Gracias! ¡Que suenen, que suenen, que decimos ¡Viva Ecuador! Y a vez canora de siria me cogí la prisionera Será preciso que sepas que desde hoy en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantaba, perdida entre la maleza Corrillas de un arroyuelo en el fondo de un arboleo Vamos a cantar, no te dejes a mentirar Agobiar por la tristeza Ahora vamos, no te dejes a mentirar Agobiar por la tristeza Vas a ser sobre el pecho Vas a ser las muertes Yo cuidaré de penumbra Tu palanca y lo que apetezcas Te abraza la agua más pura Y la sed y llamas por eso Eso Eso, eso, eso Y le decimos juntos Viva Ecuador Yo llevo en el alma una amargura Colores esquina que me mata Y es que tu partida me tortura En mi silencio yo lo pido no Fuiste con mi fe y mi esperanza Dueño de mis sueños con familia Eres la ilusión que no se alcanza Eres tú el dueño de mi amor No quieras que vuelvas a cumplir Para poner fin a mi tormento Solo tu regreso calmaría Y aunque con tu ausencia me jame Vuelve todo el amado mío Para así que el mar esté Sufrir arriba los brazos Suena, suena y corta el brazo A ver las palmitas arriba, arriba Eso, 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 eso es que es mi hermosa Vamos a cantar Como dice que no se goza Que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza Que no se goza, que no se goza Fuerza Ay, ay, ay Yo pasame por qué muero Ay, ay, ay Yo pasame por qué muero Qué bonita, corre el agua Debajo de los alentros Así correría mi amor Si no hubiera malas letras Qué bonita, corre el agua Debajo de los alentros Así correría mi amor Si no hubiera malas letras ¡Arriba los brazos! Dame de tu boquita 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 Como dan las palomas Ayer, ayer Eso, como dan las palomas Ayer, ayer Así, ah Qué bonito Corre el agua debajo de los almendoros Así correría mi amor si no hubiera malas Qué bonito, corre el agua debajo de los almendoros Así correría mi amor si no hubiera A ver, ¿cuándo hubiera mal con la prueba? Eso, eso, eso Eso Eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza ¿Cuándo hubiera mal con la prueba? Que no se goza, que no se goza Esperen Ay, 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 que no se goza Qué bonito, corre el agua debajo de los almendoros Así correría mi amor si no hubiera malas Qué bonito, corre el agua debajo de los almendoros Así correría mi amor si no hubiera A ver, vao las palmitas arriba Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Yo los mando y me la me libre Dame de tus bojitas de ti Qué lindo, eso Dame de tus bojitas de ti Tú lo tienes, tú tu ciegas de ti Como dan las palomas Ayayayay Klavum el agua que no se goza, que no se goza, que no se goza, que no se goza. Debajo de los almendros, así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas ¡Qué bonito, corre la flor! Debajo de los almendros, así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas ¡Gracias por ver el video! Debajo de los almendros, así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas ¡Gracias por ver el video! 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 Pronto nos ganemos gracias de un género, gracias de amor, gracias. ¡Otra! 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 Vamos a hacer el coro ecuatoriano, vamos a hacer el coro. ¡Otra! 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 ¡Que se escuche mi pueblo ecuatoriano! ¡Más fuerte la palma para arriba! ¡Otra! 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 ¡Viva el gobierno! ¡Ustedes mandan! ¡Viva Ecuador! ¡Viva! Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto seguiré escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo ¡Otra! 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 Nadie sabrá que en tu pecho Juntito el mío latido Que disfrutan los instantes De fascinante tu lusura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos Rendida de amor Cuando te quedé Me quedé Dormida Dormida Shalud, shalud por todas las hermanas Gracias, con todo el mío, con todo el mío. Gracias, 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 con todo el mío. Gracias. Gracias, con todo el mío.